Mi mamá me enseñó el respeto, el valorar a las personas y darle la importancia a cada quien y pues eso me sirve en este momento para igual practicarlo con mis hijos o para pues valorar a las personas. Ser muy respetuoso, no tomar alcohol, ser responsable. Mi mamá lo que me ha enseñado es la responsabilidad, el respeto y la lealtad. Un amor que no se olvida. Gracias mamá.